Que lo que, que lo que, esto es exclusivo pa' mi gente de la perla, Carolina, Santurce, Bayamón y Bayagüe. Yo me fui en Yola para Puerto Rico, allá vendía cuca y también perico, a los cuatro años ya yo era rico, reno de Franklin, grabé mi disco, dile. Me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico, me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico, me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico, me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico. Negrito, bonito, me fui pa' Puerto Rico, allá en Bayamón yo tenía un codito, no estudiamos pero fumamos todito, y en la esquina joseamos los chelitos, en la calle siempre a cuartel y blond, frío, frío con la doña y frío con el don, ellos me aman aunque sea jodón, yo no me meto con nadie, yo nada más prendo mi blond, ya, el brillo en la disco con mucho brillo, con papeleta no soy sencillo, y el criminal sin ningún forillo, y tú fronteando con falso brillo, dile. Me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico, me hice rico, me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico. Me hice millonario, yo respeto el salario, los regatando, los joseo a diario. Me hice millonario, yo respeto el salario, los regatando, los joseo a diario. Es, es lógico, yo me busco mi cuarto, atento a mi zoológico, el body vende cuca, y yo paso el periódico, y en mi blog es frío, dime de que lo quiere, de vainillo y chocolate. Tengo un dogao, aquí tanto lo bate, ya no también me dio mami pa' darte. Me hice millonario, yo respeto el salario, los regatando, los joseo a diario. Me hice millonario, yo respeto el salario, los regatando, los joseo a diario. Me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico. Me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico. Me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico. ¿Dónde está el Body Production? Franklin, produciendo, punto y claro. Ahora me metieron artistas, tú sabes la verdad. Ya hay, el guerrero negro, el warrior, el body, yo, yo y el body. Y todos los que son muy tampa y oleao.